Alicante ha celebrado este domingo el primer encuentro de familias y mascotas organizado por la Concejalía de Sanidad y Protección Animal. La jornada, que ha tenido lugar en el Parque de la Antigua Cochera de Trambías, ha contado con actividades para los más pequeños, como talleres de pintura, pintacaras, globoflexia, así como charlas impartidas por la Sociedad Protectora de Animales y entrenadores caninos. Por su parte, los agentes de la Policía Local y de los bomberos de Alicante mostraron el trabajo que realizan con sus perros en las situaciones de riesgo a las que se enfrentan cada día. Son perros que seleccionamos desde pequeñitos porque necesitamos perros con unas ciertas características especiales, que resumiendo, necesitamos perros que les encante jugar, que tengan una actividad especial y que lo que nosotros les ofertamos les guste hacerlo. Y ahora también estamos iniciando una nueva especialidad en la unidad, que es la detección de acelerantes del fuego. Al final de la mañana, dos unidades caninas de la Policía Local de Alicante y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Alicante realizaron varias demostraciones del trabajo diario a los asistentes. Partimos de que un perro policía es un perro de trabajo. Por general no sirve cualquier perro. Necesitamos unas características, aparte de que el perro sea muy equilibrado, tiene que tener la cabeza muy bien amueblada, con tal de que si lo vamos a destinar para búsqueda de drogas o de sustancias prohibidas, el perro tiene que estar centrado en su trabajo. El adiestrador de perros, Andrés Martínez Vela, impartió la clase participativa para las familias en la que han aprendido sobre los problemas de conducta y obediencia en las mascotas. La jornada también contó con Pablo Sentana Gadea, veterinario de la Protectora de Animales y Plantas de Alicante, quien enseñó primeros auxilios en los animales, y Andrés Martínez, quien enseñó unos ejercicios prácticos de obediencia. ¡Gracias!